para tus sentidos corre video escribí para contar mi historia así que mejor se las voy a reclatar acá para que no se me olvide nada esto se remonta cuando yo tenía como puede haber sido entre 5 y 8 9 por ahí yo vivía en la comuna de San Miguel acá en Santiago me acuerdo que de mi infancia que siempre con mi papá, mi mamá, mi familia teníamos como como la tradición o la costumbre de salir todas las noches a mirar el cielo por horas así nos podíamos quedar pegados e imaginarnos cosas así como replantearnos la existencia el renómeno OVNI siempre siempre ha sido que también era como sabio en ese sentido era como un gran conocedor me recuerdo haber visto en su casa así como revistas miles de revistas donde igual a mí me da miedo porque estaba chica donde salían así como las distintas razas tenemos problemas con el audio no sé si estamos muteados no, no estoy hablando vamos a revisar el video porque me parece que hay un pequeño problema no sé si fue por internet o o el video quedó mal renderizado vamos a hacer la prueba o no y tengo como recuerdos de mi hermano mayor que me llevamos por tres años y desde que tengo uso de razón siempre ha dibujado extraterrestre así como el típico gris como de cabeza grandota con ojos negros nos contaba así que que cuando iba a buscar pega le hacían esos típicos test y él decía que veía puras naves y puros negros recuerdo que fue una noche un día de la semana viernes porque los días viernes se juntaba mi atata con sus primos en el taller de al lado donde nosotros vivíamos que eran eran casas en común éramos la mayoría vecinos teníamos vecinos así como los primos de mi papá una familia así como enfrente a los lados entonces los que vivían al lado mío estaba ese taller que también tengo historias así como terribles en ese taller yo vivía en el paradero 6 de la gran avenida no sé para los que conozcan por ahí los terrenos son súper grandes y recuerdo que mi patio empezaba ya en el así como mi casa en el paradero 6 y terminaba en el barro Luco mi papá con su primo nos habían hecho para los más chicos así como como rutas para andar en bicicleta con neumáticos teníamos una casa en un alamo muy grande y aparte había una casucha que yo siempre le tuve mucho terror y de hecho yo soñaba así como con entes que andaban ahí esa casa era súper antigua vivieron muchas generaciones murieron muchas personas ahí también cuando una noche estaba mi papá y mi mamá y yo estaba con mis hermanos dibujando porque nos gusta dibujar y mi papá estaba viendo tele y resulta que que empieza como con interferencias con ese ruido y con líneas empezó a ver mal y nosotros nos detuvimos así como a dibujar y empezamos como a observar el televisor y resulta que la luz empezó así como a cortarse hasta que se cortó definitivamente en la casa de nosotros no había jardín ni reja nada entonces uno abrió la puerta y automáticamente estaba fuera en esa calle en esa calle ya ahora pero hay que dar una pequeña explicación ya tú ya amigos vamos a ver ahora del relato que está haciendo ella vamos a ver un videito ya o sea es una pequeña reseña visual para sí para ver lo que estaba pasando en ese momento que era un tipo de interferencia que ella vio sí que se vio ahí en la televisión estaban viendo ahí con la familia y realmente la tele empezó a tener interferencias y llegó hasta el corte de luz completo sí ahí tenían un video ahí no sé qué qué video es sí tenían buen gusto sí claro y ahí tenemos el tema ahí con la interferencia tenía como ruido de moto la interferencia claro y se cortó la luz sí y ahí quedó todo en a oscuras ahora sigamos con el relato porque sí continúa después de que ocurrió aquel hecho ya esa calle se llama alcalde Pedro Larcón para los que ubiquen por ahí y la mayoría de las casas ahora ya está súper cambiada yo estoy hablando hace mucho tiempo habían casas de un piso y la única la única casa de dos pisos grande era la que estaba frente a mi casa que hay otra calle ahí que no recuerdo el nombre pero era como la única casa de dos pisos ya yo no sé en 20 pasos ya estaba en esa casa o sea era como para que dimensionen así desde desde donde yo vi la nave que yo creo que no la nave ya pues yo estaba aquí salimos nos encontramos todos afuera porque fue así como como a ver qué pasa porque se habrá cortado la luz salir a conversar entonces empezaron a salir mis tíos mis primos y otros otros vecinos que no eran no eran familiares pero éramos muchas personas y nos empezamos a reunir y me acuerdo que la noche estaba como súper clarita pero no había nada más estaba completamente despejada de repente ya estábamos conversando así como hoy qué habrá pasado porque en ese tiempo no era como que se cortara la luz o sea eran así como eventos que que después salían en las noticias así como no sé sucedió tal cosa y un corte de luz pero no era algo común porque recuerdo que después ya como que empezó la sequía y empezaban como a disminuir las horas que uno podía tener luz y la cortaban cada cierto tiempo pero eso se avisaba bueno esa noche no pasó nada llegaron llegó y se empezó así como a cortarse hasta que se cortó definitivo ya pues de repente frente frente a nosotros en el cielo entre la casa de dos pisos y todas las otras que se veía claro porque ya no había más casa de dos pisos entre estaba como a la mitad de todo eso se ve como una motita de algo grande y todos quedamos así como qué raro porque estaba la noche muy despejada o la noche muy clarita y y esto empezó como a cambiar de forma entonces era como la motita de algodón así como un blanquito así como como clarito en la noche eso era algo raro y después esto empieza como como transformarse así en esfera yo creo que se demoraba como un minuto en cambiar de forma después como el triángulo después del triángulo como que se empezó a alargar así era como como una van un cigarro algo así como un cilindro y después empezó a tomar otras formas que yo no me acuerdo bien pero pero de eso sí yo estoy pero ultra consciente ultra consciente porque de hecho mi familia decía pero mira cambia de forma cambia de 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 como que hace dibujo y todo pero eran eran formas geométricas yo sentía temor terror de todo así junto porque veía la cara de los demás algunos estaban fascinados con lo que estaban viendo otros asustados así como ¿qué es esto? sobre todo porque se juntó como con el corte de luz y todo entonces mi tío un gran conocedor y él decía estamos frente a eso y toda la cosa y yo así como en como estaba tan chica yo sentía miedo no más miedo así como a lo desconocido me imaginaba que iban a bajar así los monos entonces sentía pánico esto empezó como a cambiar de forma y de repente vuelve como a juntarse así y vuelve a ser una esfera pero luminosa y esto empieza a acercarse 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 a nosotros así como crecer 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 ahora ya ahí está parte del relato de Vanessa muy impresionante hasta el momento y como lo que decía ella después de esta interferencia en la televisión salen y ven este objeto que ya lo describe que va variando en su forma y obviamente la invade el miedo el objeto lo que llama la atención que el objeto justamente va cambiando de distintas formas ya primero lo describe como una un algodón después con forma de cigarro y hasta que se le acerca digamos a ella y a su familia digamos y ahí lo invade efectivamente el terror y el miedo y todos vieron lo mismo hayan varios familia vecinos si están todos afuera porque se había cortado la luz si salieron ahora vamos a ver un pequeño extracto de la animación para un poco identificar lo que a ella le pasó un poquito si hay una explicación pequeña ahora sí no no corre ahí está camina ahí está más o menos expresado lo que ellos vieron ya la noche oscura con el apagón y es el objeto que ellos divisaron a distancia y que después se fue acercándose a ellos claro tomaba diferentes formas se movía extrañamente o sea no era una nube no porque al principio podrían haber pensado que era una nube extraña pero no es así como la 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 que parecía un platillo volador como la nube lenticular o no claro de repente uno dice ah es extraño como la nube que apareció en el partido de chile también la final fue o no nacional no porque la final fue o no la copa américa pero la única nube que había era kilométrica pero más allá de eso no causaba un terror no entonces esto fue cambiando como de forma se notaba hasta que se transformó como en un triángulo exacto y el triángulo fue el que en otras palabras se empezó a acercar a ellos no sé si acercamiento y agrandarse o sea agrandarse se venía encima y ahí patita para que te digo bueno yo creo cualquiera a lo mejor hace lo mismo claro si ahí se empieza a acercar claro pero eso más o menos describe lo que ella lo que ella vivió en ese momento ya lamentablemente no tenemos registros o eso obviamente está la animación y pero si tenemos relato de ella que amablemente nos compartió se agradece le mandamos un saludo enorme a Vanessa y que un relato muy creíble de ella también sí claro sí sí no fue espectacular lo que vieron espectacular a nosotros nos encantaría ser testigos de eso ahora disculpa no no bueno quedó pendiente el video de ella porque no terminó ahí sigue sigue un poquito corre y ya era así como yo recuerdo que yo decía ya que arrancamos que hacemos no entramos porque decían así esta cuestión nos va a llevar nos va a producir y mi tío dice así como no esto de un segundo a otro va a desaparecer y va a aparecer en otro lugar y nosotros así como como ya cuando va a pasar porque la cuestión venía y crecía y crecía y crecía y se acercaba y se acercaba y se acercaba y como les digo así yo podía dar no sé 20 pasos y estaba ahí entonces era algo casi como gigante yo sentía como que era un sol que venía así hacia nosotros y de un segundo a otro así desaparece desaparece y todos quedamos así como oye es verdad lo que dice usted y que va a pasar ahora porque es como que nos iba diciendo todo lo que iba a suceder y él dice así como empiezan a buscar porque va a aparecer en otro lado ya pues ya empezamos a mirar y esta cosa esta 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 cerita eh apareció pero apareció por atrás por los patios y y como que se posó en el en el alam que teníamos se posó ahí como no sé unos 5 o 6 segundos y luego se va se baja así y se desaparece y ya no volvió como aparece en otra parte eh recuerdo que ahí ya nos reunimos todos así como abuelos primos tíos mis papás a mi hermano a comentar así como oye como lo viste tú que sentiste algunos estaban como contentos siempre así como creyendo en el fenómeno ovni eh otros como yo teníamos terror mi mamá teníamos terror también porque estábamos nosotros chicos y y y y no miedo a lo desconocido después recuerdo que que volvió la luz pues no sé yo creo que como a los segundos o un minuto puede haber sido que volvió la luz se encendió la tele de nuevo era tarde entonces como que todos igual asustados decíamos oh ya lo que vivimos ya nos contamos mañana entonces empezamos como a despedirnos de cada uno para su casa no en eso yo recuerdo que yo le decía a mi mamá así como no puedo dormir tengo miedo que vengan en la noche o que se nos aparezcan oye porque quedé así pero extasiada con todo lo que vi tan cerca tan cerca mi mamá no no si ellos son buenos no te va a pasar nada ya ya vinieron no van a volver a venir así como cuenteándome y ya pues esa vez nos acostamos todos juntos todos juntos así en una pieza ya pues después del otro día empezamos así como a juntarnos todos conversar de lo que habíamos visto en la noche entonces salieron familiares empezamos a hablar y muchos así como decían hoy quizás hoy día va a aparecer en la noticia o en el diario y resulta que no no apareció pero fuimos muchos los que lo vimos aunque algunos también después se echaron para atrás y decían así como no si no fue tan así no yo no lo vi cuando estaban así muertos de mí igual que nosotros entonces nosotros le decíamos oye pero si está ahí tan cagados de susto como todos ahí lo viste cachaste cuando se acercaba cuando cambiaba de forma cuando desapareció y apareció atrás entonces decían así como que ellos no querían que se burlaran de ellos o que ellos los iban a apilar de locos lo iban a agarrar para el liceo entonces que preferían dejarlo así como bien nada así que no había sido tan así la cosa pero fuimos muchos muchos los que los que vimos ese suceso los que vimos